Tupac Amaru, más conocido como Tupac Shakur o simplemente Tupac, fue una de las figuras más representativas del rap americano en los años 90 hasta que murió tiroteado en el año 96. Murió en una época en la que el conflicto entre la costa este y la costa oeste llenaba álbumes, revistas, biffs, que es lo que llaman los americanos como piques, se hacían canciones en las que se picaba un rival contra otro y fue una época en la que el pique entre Tupac y Notorious Big, que antes fueron amigos y luego pasaron a ser rivales, estaba en pleno auge. Se va a hacer una película en torno a la figura de Tupac Shakur y el director encargado de llevarla a la gran pantalla va a ser John Sigleton, el director de Los Chicos del Barrio, Cuatro Hermanos o la segunda parte de Fast and Furious llamada Too Fast, Too Furious. Y nada más que decir, aún no se sabe quién será el actor que se ponga en la piel de este cantante y también actor, porque también hizo algunos pinitos en la gran batalla y tampoco sabemos quién será cargo del guión. Cuando sepamos algo más, pues ya haremos otro vídeo. Dale a me gusta, suscribíos al canal, ve todos los vídeos de The New Hunter para estar a la última. Hasta luego.